En el deporte, la Federación Argelina de Fútbol envió oficialmente una carta a la Federación Africana de Fútbol, informándola de la decisión de Argelia de retirar su candidatura para la organización de la Copa de África de las Naciones para 2025 y 2027. La FAF, bajo la dirección de su nuevo presidente, Walid Sadi, explicó en esta correspondencia que esta decisión es motivada por el nuevo enfoque que sigue la FAF en el desarrollo del fútbol del país.